Hola amigos de Tlapalero TV, mi nombre es Arturo Segura, yo soy gerente de ventas y hoy vengo presentándoles el limpiador de contactos dieléctrico. Recordemos que nuestro limpiador de contactos es dieléctrico, desplaza la humedad y prevé cualquier tipo de falla del contacto. Agitamos perfectamente, es importante que tú utilices lentes para proteger tus ojos. Recuerda que puedes adquirir todos nuestros productos en la tienda de Tlapalero, principalmente ahora el limpiador de contactos multiusos dieléctrico y síguenos en todas nuestras redes sociales.